Bueno, realmente muy preocupado porque es un edito que está creciendo y bueno, como entidad nosotros estamos elevando todos los hechos que nos hacen conocer tanto a las autoridades provinciales como a la entidad Madre TRA que está haciendo un relevamiento a nivel nacional, recién se ha recibido el mapa realmente con todos los delitos, no solamente hilo bolsa, hilo burtos y robo ganado presiona a ver el mapa, ¿no? Y bueno, nosotros por ejemplo esta mañana, ahora cerca del mediodía tenemos una reunión con el fiscal y con seis productores que nos van a acompañar que son productores damnificados a ver si empezamos un poco a dilucidar y ver qué está pasando con este flagelo ¿Y por qué cree usted que comienzan ahora este tipo de situaciones? ¿O a qué lo atribuyen? Nosotros nos hemos comunicado casi con el 100% de los productores que han tenido este problema y a ver si hay un hilo conductor siendo muy honesto, no tenemos, si bien puede haber una pequeña idea pero no podemos acelerar nada porque no hay pruebas creo que la manera de evitar esto es que la autoridad policial que haga un patrullaje más herido porque generalmente son atacados los campos y no hay gente viviendo en ellos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir trabajando a ver si podemos encontrar el motivo para poder actuar en perspectiva, ¿no? Claro. Y aquí en nuestra provincia, Carlos, ¿en qué lugares se vieron más afectados los productores? ¿De la zona sur, de la zona centro, de la zona norte? Yo creo que lo que es parte de zona sur, de zona centro y gran parte de zona sur son los lugares más afectados es la zona que se hace más agricultura, ¿no? Entonces, acá este fin de semana pasado cerca de un aeropuerto hubo dos hechos importantes y después, bueno, acá en la zona venimos con cuatro o cinco hechos que, bueno, que se vienen dando y también en el centro de la provincia tenemos información, nos hemos contactado con los productores y bueno, es algo que realmente nos siente importancia de no poder, quizás, dar una ayuda que quisiera pero lo que podemos hacer es, como hoy, arrimarlo al fiscal, que puedan ellos charlar y explicarles y por lo menos tener ideas en boca de ellos que es lo que puede estar pasando, ¿no? Claro. ¿Rompen los silos bolsa con una trincheta, con un elemento cortante y la esparcen algún líquido o solamente las rompen? ¿Cuál es el modus operandi? A ver, la mayoría acá en el sur es rotura de filo bolsa que se puede hacer con un cuchillo o una... Bueno, un elemento cortante. Un elemento cortante. Hay dos hechos que son diferentes el de Caneado de Gómez que ahí sí hubo robo le cargaron unos 15 o 20 mil kilos de grano y después de San Genaro San Genaro, no, perdón y nos preocupa porque ahí sí rompieron el silo bolsa y tiraron pura semilla sobre el cereal y eso lo inhabilita para después comercializarlo, ¿no? Nosotros nos pusimos en contacto con el productor no se justifica hacer esto ni un productor ni un chico ni un mediano ni un grande pero en este caso puntual el productor era el propietario de 30 hectáreas y me decía que estaría en un escritorio y era la mesa de la cocina y esto me saca de carrera entonces esas cosas hay que evitar y evitar que yo no quiera que no haya un productor en el campo en el momento que dan hacer este daño para evitar malos mayores. Sí, sí, sí porque mucha gente del campo está armada, ¿no? Digo, y puede ser una tragedia después. Sí, sí, creo que no se justifica no es daño por daño en sí pero bueno creo que tenemos que cerrar un poco las aguas pedirle a la autoridad un poquito más de feminidad y actividad y hacerle llegar toda la información que se ve a nuestras rurales nosotros todas las rurales vienen informando a Carfé así que tenemos diríamos un banco de datos lamentable tendríamos que hacer un banco de datos para otra cosa sino para esto pero bueno es la manera de colaborar a ver cómo se termina con este episodio, ¿no? Claro